bienvenidos a pasillo infinito en este episodio te presentamos dos casos paranormales sumamente aterradores lo que escucharás te dejará sin aliento comenzamos una persona sensible a lo paranormal graba una gran cantidad de psicofonías vamos a escuchar lo que registro y como te llamas que quiera contactar sistemáticamente conmigo puede presentarse decir su nombre podéis decir la palabra cielo gracias cuantos dedos tengo aquí 4 podéis decirme con la máxima claridad posible quién es la autora de este libro no podéis decirme con la máxima claridad posible muchas gracias adiós en una casa donde un joven asesinó a toda una familia entera un canal de televisión decide adentrarse y documentar lo ocurrido lo que sucede dejó a los noticieros completamente aterrados en la visita a ese lugar se pueden escuchar cosas realmente escalofriantes este es el documento es el documento de la ciudad 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 No dejes de apoyar nuestro proyecto adquiriendo nuestro primer libro de mis demonios a tus sueños, te dejamos el link en la descripción donde lo puedes encontrar así como contenido de libro que hemos publicado en video, no dejes de tenerlo, sin más que agregar bienvenidos a Pacillo Infinito. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural, no se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales, se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer, hasta la próxima.